Sonido Samurai de Miguel Martínez Listo ya Vamos a dar inicio a este lindo programa en la fecha esperada El día llegado, hoy, el gran aniversario de toda la organización A y B Con la presencia de Miguel Martínez, San Pedro, Totoltepec, Toluca, hermosas Siempre atenta y recibiendo este sonido, con los brazos abiertos queremos agradecer a todos ustedes muchachos Qué bueno que hoy han decidido estar presentes en esta gran fiesta del gran aniversario del Diablo El Horacio, el Bencas, el Chino, el Sombra y toda la banda que está celebrando ese gran aniversario De toda la organización El Rigo para el famoso Chupacabra El Bencas, el Chino, el Sombra, el Charalito, Miguel Tieco, la Nía Mágica, el Sabas, el Diablo y el Rigo Y toda la organización que está haciendo posible este evento musical Bueno, pues vamos a empezar con la presentación del video Muy buenas noches, esto lo vamos a hacer rapidito en Ixofax Así que hoy queremos saludar a mi gran amigo, el señor Óscar Dorantes, sonido Calíbula Que estamos alternando con él, como siempre es una delicia trabajar junto con el señor Óscar Dorantes Aquí en Sonido de Casa Vamos a empezar, muy buenas noches Amigos, de esta manera iniciamos la primera grabación del compacto de hoy Presentación en video Muy buenas noches, bienvenidos y que usted se fiesta They said they wanted speed They said they wanted power They said they wanted Beyonce on a ham sandwich Well, two and a half out of three ain't too dang shabby It's just way better Get plus now Impactante Dinámico Sobresaliente Así es nuestro sonido Nuestro estilo nos caracteriza Con el buen saber de nuestra música El mejor ritmo El mejor ritmo El concepto único y original en Puebla El audio La música Y el sabor Con el sistema de audio Y la mayor frecuencia Capaz de hacer estallar Tus sentidos Y si de fidelidad se trata Nosotros somos los maestros Porque decirlo es muy fácil Calidad Pero nadie Ha logrado llegar A donde hoy Estamos Directamente desde el sur de la ciudad En la colonia San Baltasar Campeche Te presentamos Con todo su poder y experiencia Al Masacroso Masacroso Sean todos bienvenidos Al mundo fantástico Del increíble Samurai Ahora te dejamos Desde la camina central Con el amigo de todos ustedes Miquel Martínez Samurai DJ Mickey 100% poblano Y orgulloso de estar Hoy Junto a ti Prepárense 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 Para presenciar el mejor espectáculo De música y animación Con la garantía Que siempre nos ha caracterizado 5 4 3 2 1 Ahora Comenzamos Música Maestro Agua Marina Un increíble sonido Samurai El más sabroso Bueno pues amigos Muy buenas noches Queremos saludarlos De veras Este sábado Estamos ya Pues dando Punto final Este mes de febrero Que le hemos Pues disfrutado A todo lo que da Con toda la alegría Del mundo De estar Pues presentes En esta gran noche Y disfrutando De todos los grandes eventos Que hemos tenido La oportunidad De estar En este hermoso Estado de La República Mexicana Que es Toluca Que es el Estado de México Y bueno Pues el saludo Para todos ustedes Vamos a empezar A mandar saludos Ya saben que Pues únicamente Les pedimos un poquito De su comprensión Viendo que son Pues bastante Los que quieren Escuchar su saludo Vamos a dar La oportunidad De que todos Escuchen su saludo No es necesario Que estén gritando Ahorita les toca Su saludo Ya tenemos Sus hojas Ordenadas aquí Para que ahorita Los saludemos Saludo especial Dice Bueno pues primero que nada Saludo para todos Los festejados En este es su aniversario Tenemos uno de ellos Desde 1997 Empezamos Una historia Para que todos Nos lleven en la memoria Como inseparables De San Pedro Nos dimos A conocer Y nadie nos pudo vencer En el 2000 Como AEB La nueva organización Llena de entusiasmo Y obsesión Siempre apoyando A los sonidos De corazón México Tlaxcala Puebla Hidalgo Estados Unidos Toluca Su casa Lo ha visto crecer Y mucha gente Conocer Son pocos Y muy sinceros Y siguen siendo El estandarte De todos los sonideros El Diablo Y el Rigo Horacio El Becas El Chupacabras El Charalito El Sombrero El Chino El Sabas Miguel Tieco La Lía Mágica San Pedro Y todo el Tepec Y toda la estación AM En esta noche Claro que sí El saludo Super cordial A todos ellos Que están en esta noche Bueno pues ahorita Que estamos empezando Vamos a dedicar esto Va dedicado Con todo el cariño Del mundo Para el La organización EVE Para el Diablo El Becas El Horacio El Chino Un saludo Para todos ellos Con todo cariño Y respeto Y todo El amor del mundo Seguidores de Miguel Martínez Aquí en Toluca Seguidores que han ido A Pachuca Que han ido a Puebla Gracias por su apoyo Y es un honor para mí Estar presente En este su Aniversario Y compartir este escenario Con el señor Oscar Durantes Así que Amigos vamos a empezar Seguimos adelante Saludos para toda la fuerza La fuerza bonsai El mago Que está con nosotros Esta noche Para los reyes Del saludo De Zamparados Forever Morritos K99 Niños de Cristal Fanáticos De Ciudad Gótica Panchitos Locos Y el famoso Morrito Los Morros Locos La Onda Maldita Vaquita Pelón Y el famoso Fercho Los primos SH Niños Inquietos El Patotas Y el Vampiro Que están con nosotros Para los coquetos bonsai Aquí en Toluca Sabrosa Los coquetos bonsai Y bueno pues El saludo para Cholos Para el Capo Y el Jerry El Negro El Mosca Samurai Perry Y Cumbia Para toda la realización De mi compadre Alex Un saludo especial A la gente de Discomóvil Alex Que está con nosotros Un saludo especial A todos ellos Que bueno pues ahorita Se van a ir a chambear Y un saludo para toda la realización Pachucos Y le mandamos un saludo Con todo el cariño Que ya tenemos amarrada La fecha con ellos Con toda la realización Pachucos Esa noche Somos pocos Pero bien unidos Hoy con los mejores sonidos Todo el club de San Prado Forever Pequeños William Coca Locos Juanito Daniel Biscocho Johnny Panda Para Crisanza Esa noche siempre Con Miguel Martínez Samurai y la fuerza Bonsai El famoso Mago y Lupita Memo de Anita El pequeño Oscar San Andrés Cuestotitlán Toluca Que está con nosotros Un saludo Para toda esa banda Toluca 100% Sonideros Son en estación Esa noche Dice Manchas San Cayetano Y la gente de Toluca Que está presente Vamos a empezar Con un estreno de ayer Vamos a tocar este tema Con el